Buenas tardes queridos suscriptores, pero es que Diego siempre bocina cuando estamos grabando aquí adentro. Lo peor de todo es que yo estoy bien concentrada hablando con ustedes y siempre me asusta con su bocina. Bueno, nos van a disculpar que estamos acá adentro de la camioneta grabando, pero como ustedes podrán ver, está lloviendo, ya dimos tiempo, bastante rato que se quitara el agua y ahorita que medio se quitó, entonces estamos aprovechando para empezar este video. Hoy venimos a visitar a Don Romeo, venimos de parte de Daisy por tío con una remesa de 550. Entonces vamos a ver cómo está Don Romeo y Diego ya no me voy asustar con la bocina. Vamos, pues. Panalámico para que entre claridad. Bueno, muchachos, entonces miren, por si no creen que está lloviendo. Está lloviendo mucho. ¿Qué? Está lloviendo mucho. ¿Qué? Está lloviendo mucho. ¿Cuál? Los poños no sienten nada el agua. Están bañando y nada. Buenas. Buenas. Permiso. Permiso. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ah, nos venimos a agarrar en plenas clases. ¿Qué tal, Don Romeo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Don Romeo, ¿qué tal está? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estamos? Bien. Gracias. ¿Aquí sobre la bici? ¿Qué dice, Diego? ¿Cómo le va? Aquí mire usted, temblando de frío. Sí, cachorros de agua, ¿verdad? Sí, que agua cedero, pero así estamos. Sí, nosotros de qué rato esperando que se calmara el agua, pero... No, no se quita el agua, de lo contrario, más llueve. Sí, más llueve. Sí, sé, hay una cola de mazate por acá. Ah, sí, lo de siempre va. Ah, la cama. Siempre hay tráfico. Sí, pero había, iba una ambulancia que fui yo. A ver qué pasaría, pero sí, también. Allá la vimos que iba. Va, que sí, sí, sí. Y dije, ¿sabes qué pasó? Le digo aquí hoy. Sí. Sí. Como ahorita están de moda los accidentes aquí en Guatemala. Ah, no, ahorita. Es que la lluvia provoca más accidentes. Sí, exactamente. No sé qué día veníamos de Chicacao, pero le juro que ni el camino se miraba, la verdad, digo, y un aire. Sí. Mejor paramos, porque a mí se me da miedo. El domingo, el domingo, precisamente, un gran aguacero y... ¡ah! Pero qué aire que había. Sí, es cierto. Sí. ¿Ayer? Ah, sí, pues, ayer, va. No, ayer no. Ayer tú. Ayer no. Sí, ayer mi esposa fue porque... Sí, allá por Río Bravo. Sí. El sábado fue que nos... Ajá. Ayer estuvo tranquilo. Vaya, ellos fueron porque tenía una gallina recomendada allá y se fueron y dicen que de ahí de Río, de Nahualate para allá. Un gran aguacero. Sí, ustedes. Llegaron a Río Bravo y así. Y regresaron ya hasta por aquí, por... para los gordos. Ahí se calmo. Ahí se calmo el agua. Sí, pero ¿qué hago así? Sí, don Romeo, ese día ves un árbol le cayó un carro. Ay, sí, varias ramas habían tiradas en el camino. Pero había un árbol sobre un carro. El windshield se lo destruyó de una vez. Ay, no. Lo bueno que iba el palo para acá, no se veía la pena que estaba encima del carro. Ay, no, ya me imagino. No, es que yo iba pasando, íbamos pasando, y yo vi el carro con el árbol y dije, yo le pongo que lo estás metiendo al carro. ¿Para qué si... Diego me dijo que le había caído encima? Ah, no, es que sí, gracias. Cuando cae el llueve recio y con aire. No sé qué día llovió, pero con aire, con aire y así. Pero gracias a Dios, el aire se llevó el agua, ¿verdad? Al ratito se calma. Sí, el cielo. Se calma todo. Bueno, vamos a... Tengo que pausar, porque... No se va a escuchar nada. Está fuerte la lluvia. Ahorita regresamos. Sí. Joven edad está recibiendo clases porque... La luz está irregular. Sí. La quitan, la pone y... Sí. Igual pasa aquí, que a ver, de aquí nos quedamos. Sí. Ayuca va. Sí. Pero puras ganas de... Están molestando nada. Bueno, hasta aquí saber, porque... De allá por... Por Chicacao, de allá cortan la luz y no pasa... No viene para acá. Exacto. Pero miren que cuando la cortan allá, en el beneficio sí tienen, dice. Sí, así... Entonces no se le atina. Porque también allá por... Por San Vicente, allá por la Española, por allá, tienen energía y nosotros no tenemos. Exacto. Los del casco urbano, los que sí pagamos, eso no tenemos. Ese es el colmo, ah. Sí. ¿Qué vamos a hacer? Que quieren hacer la resistencia, pero no quieren pagar y uno tiene que pagar el pato por eso. Sí, así. No, y aparte de eso que... Hacen manifestaciones y paralizan todo el tráfico y nosotros tenemos que paralizar también el trabajo. Todos somos los pagantes, la gente pobre somos los pagantes. Sí. A buscar rutas alternas. Las rutas alternas. Y las rutas alternas también están congestionadas. Porque todo el mundo agarra por ahí. Allá por... Por San Pablo. Se congestiona desde un mínimo un día. Por el puente. Sí. Ay, ahí está. ¿Qué podemos hacer nosotros? Esperarte uno por uno. Sí. Sí, así es la cosa. ¿Cómo ha estado en Romeo? Pues, gracias a Dios bendecido. 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 Como usted lo ve, ya mañana, pasado mañana, me toca que ir al ayuno allá a la iglesia. Gracias a Dios, pues Diosito lindo me está oyendo. Sí. Y sí, claro. Pues, como les vuelvo a repetir, como uno clama, yo te responderé, dice el Señor. Cuando uno clama con fe, lo escucha. Exactamente. Sí, así es. Es nuestro Señor el que nos escucha el clamor que uno hace, pero uno lo hace con fe. Si uno no lo clama con fe, él no le va a explicar. Sí, así es. No hay nada, ¿lo ha visto? Sí, exactamente. Pero miren, Romeo. Dios escucha sus... ¿Cómo es? Sigan viniendo bendiciones. Sigan viniendo bendiciones para su vida. Hoy venimos gracias a... A Daisy por tío con una remesa de $550. Daisy por tío. Entonces, le voy a hacer entrega a don Romero. Gracias. Son $550 que le envía esta suscriptora. $100, $200, $300, $400, $500 y $550. Daisy por tío. Daisy por tío. Tenga... No sé yo. La verdad es que me siento halagado cuando estas personas me envían esta ayuda porque yo no sé ni cómo explicarle a ellos, ¿verdad? Es que esta gran ayuda que hacen estos mis amigos, hermanos, allá en la tierra del tío San para mi persona. Pero yo me siento satisfecho y orgulloso porque Dios ama al dador alegre. Gracias. Sí, don Romero ya sabe que como decimos ves, nomás cae otra y venimos a visitarlo. No importa que estés lloviendo. Hay relámpagos, hay de todo. Bueno, yo relámpague. Mucho bien hasta acá. No, pues muchas gracias. Gracias a ustedes, Diego. Aquí a la señorita. Gracias. Hoy no vino la nena. No. Hoy no vino porque hoy la dejaron cerrada por el agua. Hoy tiene clases. Ah, tiene clases también. Ajá. Entonces, yo gracias a ustedes, a sus personas y a estos amigos, a estos mis hermanos de allá que están en la tierra del tío San. Gracias por ese apoyo incondicional hacia mi persona, a mi esposa y a mis hijos, ¿verdad? Porque me están ayudando sin pedir nada a cambio. Gracias. A nosotros nos alegra mucho saber, don Romero, que esta ayuda es una gran bendición para usted y para su familia. ¿Verdad? Porque sabemos, pues, de que usted ahorita tiene gastos y no tiene ingresos, ¿verdad? Sí. Entonces, todas las personas que han colaborado con usted, ha sido de gran bendición para usted. ¿Verdad? Y nosotros nos sentimos satisfechos porque sabemos que venimos a aliviar sus penas económicas. Porque sabemos que, como les repito, usted no tiene ningún ingreso, ¿verdad? Y ahorita más que nunca usted tiene más gastos por su medicamento. Sí. Entonces, mil gracias a todos los suscriptores que confían en Gucha Ping. Y saben que siempre estamos a la orden. Siempre estamos acá para esperar el llamado de ustedes, ¿verdad? y brindarles cualquier información que ustedes necesiten. Saben que aquí sí que, aunque llueve, trenes, relampaguees, Diego siempre está al pie del cañón. ¡Adiós! No me extraño. Pues, yo quiero agradecerles nuevamente a mis amigos, a mis hermanos, a los que están allá en la tierra del tío Sam, dicen nosotros los buenos chapines. Entonces, agradecerles de mucho por ese apoyo incondicional para mi persona, para toda mi esposa y mis hijos que estamos acá en la tierra del tío Sam. Están muy agradecidos. Gracias. Bueno, entonces, saben que nos pueden buscar en Facebook y en Instagram como Gucha Ping y darle un like a este video. Y si desea colaborar con Don Romeo, ya saben que estamos a la orden. Si quieren pueden marcar los números de teléfono que aparecen siempre en pantalla. ¡Nos vemos, Don Romeo! ¡Adiós! ¡Te cuidas, Don Romeo! ¡Gracias!